A todos los que quizás no tienen idea de Chile porque de repente nomás veo estos videos ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos todos ustedes a Solo pasa en Chile, ¿ustedes saben que estas cosas solamente pasan en Chile? ¡Puedes hacer el título! ¡Vamos, Carlos, ya que nos dijiste venir! ¡Estamos arriba ahora! ¡Oh! Pero es que no se tiró nunca, güey. No, no se tiró nunca. Esa risa culiá se la tenía guardada desde el año 85, hermano. Imagina comprando cagaderas. ¿Viene el guán del gas? ¡Mentira! Este sinvergüenza culiao. ¡Ahora de ser la promoción! ¡Ahora de ser la promoción! ¡Pitante agua! ¡Pitante gas! ¡No como no! ¡Más encima lo dice todo feliz, güey, que vende gas con agua, güey! ¡Qué romare, güey! ¡Qué sumare! El pueblo culiao chico, ¿no hay otro huevo que vende gas? ¡Hoy sí, fuera de huevo, yo también sé que el IPICAL le pone de repente agua a los calones! ¡Hola! ¡Eso está estimado! Y aparte me vas a ir funando con chetumare. ¡Joder! ¡Eso es como la hueva culiao! ¡Y esa hueva chica me vaya a vender culiao! ¡Me queda luz! ¡Y por 60 lucas, güey! ¡Joder! ¡28! ¡Puta el conchetumare! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oh, pero le ha huevonado y le pagan! ¡28! ¡Puta conchetumare! ¿Le hiciste agua de tal? ¡Sinvergüenza culiao! ¡Más encima! ¡Cuánta agua tiene esa hueva! ¡La mitad! ¡No! ¡Está! ¡Está con la mitad de agua, güey! ¡Oh! ¡Yo pensaba que era hueveo! ¡Jajaja! ¡Era la mitad! ¡No te da ninguna vergüenza! ¡Ya señora! ¡Ahí está la balota! ¡Muchas gracias! ¡Ojo que está viendo! ¡Ah! Vamos Fabián, comprándole un autito al parto. Andamos mirando harto autito. Qué bueno, qué sé yo. Y aquí encontramos uno... Ssssss. Tiene algunos detalles, ¿no? Yo creo que es con una punida. Una de esa boya. Un poquito de masilla. va a quedar joyas. ¿Cómo está el Corvette? Hermosísimo. ¿Te gustó, pato? Mira, la barca atrás. ¡Nah! Descapotable. Un Corvette. ¿Te gustó, pato? Está re bueno. Está re bueno, ya. Vamos a comprarlo, entonces. Cachan que vine a trabajar. ¡Ah! ¿Qué se te echó a perder? No, weón. ¿Es comida podría? ¿Es algo así? ¿Es comida podría? Y preferí traer almuerzo para maíz, creo que en internet. Ah, ¿se trajo la mantequilla? No, para no gastar ni en almuerzo ni en pasaje devolviendo a la casa. Y ya, me hice una tallarina así súper rico y en la mañana salí apurado y traje la mantequilla. Ahí se dan cuenta que es mentira el video porque la mantequilla está nueva. Significa que la compró para ese momento. Lo siento, cabrón. Lo siento por arruinarle el video y arruinar la diversión. Efectivamente, soy el Grinch. Soy el Grinch, pero llevo muchos años en esta hueá. ...el baño de hombres, el stand, la tienda de viña... ...el hueón de hombres... ...repira, respira. ...es pedo, ¿cuál? ¿18 y medio para abajo? ¿Pero cómo va a ser para abajo si para abajo va bajando la numeración, hueón? 18 y medio está allá, por verdad 18 y medio, 18, 3, 4 Huevo el 19 ¿Cómo? Espérate, ¿qué hueá? No, 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 espérate Se fue, se fue Iba bien, iba bien No, pues, si allá Acá está el 17 Acá está el 18 Acá está el 18 y medio Eso es lo que estaba diciendo Así está el 18 Puta, el 18, 18 y medio 18, 3, 4 No, 3, 4 Ah, sí, usted bien, po Huevo el 19 ¿Está bien, po? ¿Cómo tan huevo? ¿Qué me pasó? Iñaki Iñaki ¿Y el 18, un octavo, cuál vendría siendo? Antes, po Sí, estoy haciendo dieta ¿Desde cuánto? Del año pasado que pesaba 57 ¿Y ahora cuánto pesa? 59 No, tacleado Uy, si aquí fuera de huevo Creo que la cabra Ayudó a que el viejo No se rompiera la cara El viejo si hubiera caído De hocico En todas las botellas Fuera de huevo Que haya caído con ella Y lo ayudó harto Hola, mami Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas tardes Ay No Después pregunta a la vieja ¿Por qué termina en un asilo de anciano? Nunca preguntes la hora en Chile Un amigo chileno me dice ¿Qué horas son? Las 11 Yo para la noche Pero en Chile no se puede ni preguntar la hora, loco La mínima cosa que vos le decís a un chileno Él te la da vuelta Empieza con sus chistecitos chilenos Ya Esa falta Falta Porque creo que 11 y 13 Son muy como específicos Tienen que ser las 5 Uy, cuidado No sacan tantas ideas Y enseguida te hacen hueón Es impresionante, amigos O ustedes son muy rápidos O yo soy muy lento No lo sé Pero la pillería del chileno Es infinita Qué bueno ¿Tú sabes pegar más fuerte? Nada Chubo, chai Siempre es esa la De nuevo, de nuevo, de nuevo Esa es la que sale mal, weón Sí, se extendió Está bueno en los primeros ciclos Pero una de la semana Y nos grabamos ¿Eh? Sí ¿A ver, weón? Hagámosle Grabando haciendo ¿Qué? Dejame Ah, mierda Tú, está bien Linares con Chetumate Parral Parral ¿Qué estoy viendo, weón? que es este no, pero este cabrón no entiende me raspí ya ahí, Walter mira, mira este chile esto es una bendición concha ay, ay, ay este huevo fuera yo estoy aquí ando en las liebres, ando en las liebres aquí ando por la ladera del risco, hombre pero un hueón paulina, re empuja aquí, aquí, aquí aquí, aquí, aquí paulina, re empuja pero no tengo tallarines yo yo quiero tallarines yo quiero tallarines y no almorzó sopa no, si, si, mo sé pero yo quiero tallarines habla bien, habla bien no, oh dios, weón esas son las más dolorosas oh, oh, oh huevo yo tengo un video así, weón me senté y me pegué un cabezazo culiado contra una pizarra ¿se acuerdan? ah, weón qué dolor no esto es una bendición el mismo caballero del anterior también se va a caer ese me está esweando en la otra en el otro punto de vista no se cayó el caballero no, se cayó el caballero weón, qué bendición sí, tenemos los dos puntos de vista rarísimo igual tengo la cara hinchada mi hermano ¿qué estáis haciendo, weónas? una cosa para la piel apuesto que lo viste en TikTok sí ¿cómo sabí? con esa weón te vas a morir te vas a terminar en la táctica, weónas weón, toda la razón tipo, me estáis diciendo que esto, mira, no puede pagarse hace una visita al dermatólogo, weón él te recomienda alguna, weón ¿por qué toda la gente saca todo de TikTok ahora? ok, vamos compadito vamos a ir a saludar al público por supuesto ¿qué sé? hay chucho madre ¿qué sé? hay chucho madre ¿qué sé? hay chucho madre es parte del humor gracias gracias, gracias no sé, no sé ya gracias, gracias no sé, no sé saben cómo responde en torno a clases al plabajo ¿desde dónde vienes o hacia dónde vas? al chisco al chisco vas camino para allá vas regresando no voy a la playa a la playa ¿y qué pasa con vas de vacaciones vives allá? no, voy a drogarme ya muchas gracias no, pero está bien ¿cuánta gente va a la playa para simplemente hacerse cagar tomando bueno, este man lo más probable es que va a su piticlain vieron esto igual vieron esto los saludos de hoy son para Sergio Gallardo Mario J Nicolás Avalos Matías Málaga ahhhh ahhhh se caleta que no veía un video que agradecía de decir saludos pa' mi saludos pa' mi saludos pa' mi saludos pa' mi mamá saludos pa' mi mamá saludos pa' mi mamá cabros saludos vamos cabros nos vemos en el siguiente en el siguiente capítulo зд san saludos pa' mi saludos pa' mi saludos pa' mi